Pérdidas abultadas en el IBEX 35 para comenzar la semana. El resto de bolsas europeas también han cerrado claramente en negativo ante el continuo aumento en los rendimientos de los bonos con el Bund alemán marcando máximos de los últimos 12 años. En Wall Street los índices también se tiñen de rojo tras el agresivo mensaje mandado por la Reserva Federal la pasada semana. Asimismo, los inversores siguen prestando especial atención al precio del petróleo que continúa cotizando cerca de 95 dólares por barril en el caso del crudo Brent. Los expertos de Goldman Sachs han elevado su previsión de precios para el próximo año hasta los 100 dólares por barril. Esta nueva valoración supone un incremento de 7 dólares con respecto a su anterior estimación. Por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha participado en una audiencia sobre política monetaria en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, donde ha reiterado la necesidad de mantener los tipos de interés en niveles suficientemente restrictivos el tiempo que sea necesario para conseguir devolver la inflación al objetivo del 2%. ¿Por qué piñas? Entre otros los comunes, si es posible, por el nombre que ahora es la inversión del Si puede evaluar Disability ? Te comento que si hacen la gastaría en el audio capitalista a un заг пример de despegabilidad incompetente